Hola, aquí lo que vamos a hacer es cuando entramos a EDU 2.0 vamos a nuestro curso y aquí en el curso pues vamos ahora a el área de lecciones en el área de lecciones lo que vamos a hacer es ir al módulo 2 que es la que nos toca esta semana y podemos ver aquí de las instrucciones que básicamente es ver el vídeo, hay un documento que hay que leer luego hay un vídeo sobre ambientes personales de aprendizaje y luego hay un foro donde debemos participar en cuanto al foro, pues el foro se encuentra aquí a la izquierda y vemos de que dice ambientes personales de aprendizaje así que tocamos aquí y aquí al oprimir el asunto pues podemos ver las aportaciones que hay en esa área ahora, para ver el documento de discusión pues yo voy a regresar a lecciones voy de nuevo aquí al módulo 2 y voy ahora a bajar y aquí hay un cartapacio que dice documento toco aquí y aquí podemos ver el documento que se va a usar para la discusión